El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la decisión de los secretarios de la Defensa, Marina y Seguridad de liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos. Venezuela fue elegida como integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con 105 votos y una ronda de aplausos, a pesar de la intensa presión, contra su candidatura por parte de Estados Unidos, grupos activistas y la entrada tardía de Costa Rica como competencia. Al asistir al informe anual 2018-2019 del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, el gobernador Alfredo del Mazo Maza garantizó que su administración seguirá trabajando para consolidar a este organismo, ya que desde su creación ha fortalecido la confianza de la sociedad mexiquense en lo referente a la prevención, detección y sanción de actos indebidos por parte de servidores públicos. El exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez, y el ex titular de la Secretaría de Obras y Servicios y Comisionado para la Reconstrucción, Edgar Tungui, tienen órdenes de aprehensión en su contra por desviar recursos de la reconstrucción en la Ciudad de México. Así lo reveló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien dejó los detalles sobre la investigación a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad. El gobierno de Estados Unidos consideró a Ovidio Guzmán López, de 28 años, como un objetivo prioritario de seguridad, de acuerdo con información de la Oficina de Investigación de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas. En el estado de Arizona, se le acusa de conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana desde México y otros lugares para su importación hacia Estados Unidos.